Buenas y bienvenidos de nuevo al canal. Ya empieza a hacer cabecito de trabajo y nuestro cuerpo ya pide ir a la piscina. Bueno, pues entonces, en el vídeo de hoy os voy a traer un vídeo sobre los distintos tipos de bañadores que nos podéis encontrar en los hombres. Bueno, pues el primer tipo de bañador que os vais a encontrar es el bañador SLEEP. Este tipo de bañador, lo primero que tenéis que tener es un cuerpazo como el de esos chicos. Y segundo, nada de pelo. O sea, para estos tipos de bañadores el pelo es una carga. O sea, nada de pelo. Pasar por depilación. El siguiente bañador que encontramos es el bañador SLEEP. También hace falta tener un cuerpo como el de estos chicos, pero en este caso no haría falta mucho la depilación. Es recomendable, pero no haría falta la depilación. Y ya el tercer tipo de bañador que nos encontramos en los hombres es el bañador Bermuda. El bañador Bermuda se divide en dos. Bermuda corta y Bermuda larga o surfera. En este caso es el bañador ideal si os sobran un par de kilitos. Si vosotros no sois asistidos a la depilación, pues el bañador ideal. La Bermuda corta llega un poquito por encima de la rodilla y la Bermuda larga o surfera es hasta debajo de la rodilla. Bueno, pues estos han sido los tres tipos de bañadores que nos podemos encontrar o nos podemos poner nosotros los hombres. Ya elegiríais vosotros el que más os guste o el que más se adapte a vuestro cuerpo. Ya sabéis, darle like, like, like al vídeo y suscribiros al canal. Ahora sí os voy a hacer una recomendación. Que las piscinas pueden estar abiertas, pero por favor no saltéis las medidas sanitarias. Si este año no podemos ir a la cocina, no os preocupéis y lo dejamos para el próximo. Es un vídeo que os puede servir para cualquier año. Así que por favor no saltéis las medidas sanitarias. Y ya sabéis, darle like al vídeo, suscribiros al canal y podéis seguirme en mi red social Instagram. Hasta próximos vídeos. ¡Chao!